Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades. Bueno, en esta ocasión más que una novedad es una reimpresión de este Soviet Kitchen Unleashed. Un juego de 1 a 6 jugadores con partida de la región aproximadamente unos 25 minutos y a partir de 14 años. Y que te dan castellano por David, que de aquí le mandamos un saludo. Y su autor es, o son, ¿dónde estás? No tenemos la caja. Autor Andreas Wilde y ilustraciones por Andreas Wilde y Bartolomé Zalewski. ¿Vale? Estos son los autores e ilustradores. Y bueno, tenemos un juego que se juega con aplicación. Se juega con aplicación. Dice aquí Soviet Kitchen, es un juego de cartas cooperativo en el que tendréis que mezclar los ingredientes más descabellados para conseguir el color que os han pedido. Pero cuidado, la madre Rusia no puede aguantar muchas recetas tóxicas. Dice modo historia con 22 misiones. Subida el escalafón culinario si queréis dejar de ser cocineros para las tropas y acabar como chef en el Kremlin realizando una misión secreta para la KGB. Y no dejéis de conseguir rublos para ir desbloqueando nuevas cartas a cada capítulo. Modo desafío. Ya tiene un modo historia y otro modo desafío. Enfrentados a distintos retos culinarios y comparad como lo habría hecho en un ranking mundial. Este juego incluye 112 cartas y solo se puede jugar si se dispone de un dispositivo Android o iOS con cámara frontal. Para algunas funciones, funcionalidades se necesita conexión a internet. ¿Vale? Pues ya sabéis que este juego necesitáis jugarlo con aplicación. ¿Vale? Bueno, pues vamos a abrir, vamos a la pantalla cenital para ver los componentes de este juego. Voy a quitarle esto por aquí. Y bueno, hoy lo unboxing que vamos a hacer es con este cuchillito porque la navaja la tenemos sucia y así os vamos a coger un cuchillo así rápido para poder hacerlo. Vale, pues abrimos y a ver lo que contiene. Bueno, ya lo hemos visto, que son unas cartas. Momento crítico. Y puede contener trazas de residuos nucleares, pone aquí arriba. Muy buenas tardes, imagina si te sale bienvenida a este directito. Y aquí tenemos instrucciones, reglamento de Soviet kitchen and less. Y luego aquí tenemos la cocina soviética, preparativo, registrarse en HIVR. ¿Qué se cocina aquí? Modo de juego, hemos dicho modo historia o modo desafío. Aquí te viene pues con el tema de la aplicación y eso, instrucciones para la misión, preparados, alineados, alineados, ya. Bueno, pues diferentes procesados de los ingredientes, toxicidad, radioactividad y regeneración. La cuenta, por favor. Los platos del menú, no sé qué, vale. Y el juego, aquí pone, este juego es propiedad de mi nombre de usuario en HIVR y mi contraseña en HIVR. Esto, ¿qué es? Necesitaremos una contraseña y un usuario en la aplicación, entiendo, ¿no? Para que no se te olvide. Impreso en julio de 2021. Vale. Y luego pues tenemos por aquí las cartas que están como divididas. Están como divididas. El capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. A ver, vamos a abrir. Es que claro, me da cosa porque no sé si esto se puede enseñar o no. Voy a enseñar el principio. Capítulo 1. Nos pone por aquí. Descarga la aplicación de Soviet Kitchen 2. Abre solo este fajo de carta, inicia la aplicación. No abras este fajo hasta que la aplicación te lo indique. Ah, entonces esto. Vale, no se puede abrir hasta que la aplicación no lo vaya diciendo. ¿Vale? Bueno, pues las diferentes misiones y las diferentes cartas que tenemos en este juego. Y nada, estos son los componentes de este Soviet Kitchen. Y nada, lo probaremos, jugaremos partidas y haremos la reseña. A ver qué tal. Y nada, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, a me gusta, suscribiros, seguirnos en las redes sociales y todas esas cositas. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Gracias.